relacionado con el trabajo de muros. Ya iniciando el dibujo, todos deben estar en esta situación donde se han ubicado los ejes, en el layer ejes, de color rojo, con línea, punto línea, y los globitos que identifican cada eje. Bien, entonces, para comenzar, entonces recuerden que dentro de los layers, en el layer 0, habíamos congelado el layer, y habíamos colocado el PDF. En este caso, lo que voy a necesitar son la parte de muros. Les voy a aconsejar lo siguiente. Para el trabajo que vamos a hacer, en vez de descongelarlo, le vamos a colocar el candadito, para que en cualquier momento que vayamos a hacer algo, o a borrar, porque nos equivocamos, o cualquier cosa de esas, pues el PDF no se dañe, o no se borra, o no se mueve. Con el candado no va a ocurrir eso. Aparte, pues, que, como ven, baja un poquito el color, lo que ayuda mucho, pues, a saber dónde estoy haciendo las cosas. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, recordando, los trabajos de los layers, en uno de ellos, habíamos hecho uno que se llamaba muros. Vamos a picarlo, y vamos a seleccionar, entonces, el layer muros. Para comenzar, dentro del layer muros, ustedes pueden empezar, y les doy el consejo de que lo hagan, de la forma, primero, del contorno, para luego concentrarse en la parte interna. ¿Listo? Recuerden que estamos trabajando unos muros de 20 centímetros, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Algunos estudiantes, especialmente aquellos, pues, que tienen, como se dice, cacharrean, el muro, lo podrían hacer con línea, con línea, subrayando la línea. ¿Listo? Fíjense el error que cometo aquí, también, que es el color. No está relacionado, con el que dijimos, que era magenta. ¿Cuál es el error? Siempre que activen un layer, cerciórense también, de que, en la parte derecha, esté, también, la palabra, bylayer, seguido del color, bylayer, y aquí, también, en las líneas, aparezca, bylayer. ¿Qué significa eso? Pues, que todas las, especificaciones y características del layer, deben estar, en, de esta manera, correcta, con el bylayer. Listo. Volvemos otra vez aquí, fíjense que yo selecciono, el, y borro, pero no se me, borra, el, pdf, que tengo por debajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está con candada. Eso me garantiza, el trabajo, sin problemas. Como lo decía, entonces, hacen, empiezan a dibujar, el, muro, por medio de líneas. Esto va a causar, un, cansancio enorme, y aparte, pues, el tiempo, que es muy, limitado, para autocad. Las líneas, como ustedes ven, son líneas separadas, líneas, que no son, juntas. Otros, un poquito más avispados, y aquí, eh, van a, entonces, a comenzar a aprender, un nuevo layer, que se llama, polilínea. Enseguida de línea, está polilínea, poliline. Poliline, es una línea, que trabaja, igual, que la línea, mire, picando cada punto, picando cada punto. La diferencia, de esa línea, es que, si usted la toma, todo el contorno, sería, una sola línea. A diferencia, de la línea normal, cada vez que toco una, son líneas, pedaciadas, independientes. En cambio, la polilínea, observen, es una sola. Listo. Eso también, a pesar de que es, bueno, también acarrea, eh, tiempo. Entonces, vamos a ver, un comando, que es, muy nuevo, y es, muy importante, y le va a ahorrar, muchísimo tiempo. vamos a ir al tablero, el comando, se llama, bueno, anotemos aquí, polilínea, PL, es el alias, poliline, recuerden, que este es, una línea, junta, una, línea, única, y ahora sí, para el trabajo de muros, vamos a, eh, utilizar, el comando, cuyo alias, es, ML, se llama, multiline, multiline, no sé, si, para los que tienen español, repito, yo no he manejado, el español, represente, multilínea, así como, se escribe aquí, lo que pasa, es que, no se tiene, de, en la interfase, el, eh, icono, de multilínea, listo, anteriormente, pues, incluso, para los que tienen, una versión menor, si existía, el icono, y, se denotaba, de esa manera, bueno, que pasa, con, multilínea, multilínea, es, una línea, eh, que tiene, todas las, especificaciones, de una, polilínea, como lo habíamos visto antes, pero, es única, en este momento, si yo abro la polilínea, me voy a encontrar, que la polilínea, es una línea, que está, abierta, en los dos extremos, tanto aquí, como acá, incluso, la, medida que tiene, son 20 metros, eh, lo cual, pues, es, demasiado, exagerado, para el trabajo, que vamos a hacer, ya esto, tiene 20 metros, recuerde, que nuestra línea, debe de tener, 20 centímetros, bueno, entonces, voy a hacer, una explicación, eh, de espacio, para que ustedes, sepan algo, relacionado, con la multilínea, claro, me dirán ustedes, es muy demorado, no, demorada, es la explicación, porque, después de que usted, ya configure la multilínea, hará usted, un muro, en un segundo, no, cinco, o seis segundos, que lo puede hacer, con multilínea, a esto, se llaman, característica, en inglés, pues le dicen, setting, listo, una primera característica, de la multilínea, es, la justificación, justi-fi, justi-fi, bueno, ya se me olvidó, el inglés, justi-fi, bueno, justificar, no sé si se escribe así, me disculpo, no, un momento, voy a corregir, que, bueno, la palabra correcta, es, justi-fi, ya me he estado equivocando, justi-fi, 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 o justificar, pues, algo, de acuerdo, a algo también, entonces, hay tres justificaciones, que, maneja, la multilínea, que, la multilínea, la primera es, lo que se llama, eh, scale, relacionada, pues, a, no, la primera característica, sería entonces, justificación, justificación, relacionado, pues, con, la, justificación, de acuerdo, a una línea, hay tres justificaciones, que sería, A, se denomina, eh, justificación top, la B, se llama, zero, y la C, se llama, button, bien, AutoCAD, para el trazo, de estas, multilíneas, tiene, un eje, que es, invisible, para él, nosotros, lo hicimos, visible, es decir, los ejes, que hemos trazado, los hemos hecho, visibles, cuando, que pasa con top, cuando voy a hacer, una línea, eh, con top, la línea, me la va a hacer, tomando como, parte principal, del eje, hacia, abajo, o sea, del eje hacia abajo, me hace la, multilínea, cuando se trata, de cero, cero, el eje, está, en la mitad, y, el muro, sería, tomando, como, la mitad, de ese eje, o sea, en la mitad, y, bottom, cuando está, el eje, y él, toma, o hace la línea, hacia arriba del eje, perdón, esas tres, son, las justificaciones, que tiene, la multilínea, hay que tener en cuenta, cuando se dé, la orden, estas tres alternativas, está claro, una segunda, característica, es, la escala, para autocad, el concepto de escala, no es, como lo tenemos, es un factor, bien, en este caso, la multilínea, dado que tiene, como espesor, la unidad, usted le puede, dar, cualquier valor, en este caso, sería, 0,20, que tiene el muro, pero, en scale, debe usted, colocar, el valor del muro, que supuestamente, va a ser, cualquiera que puede, listo, y una tercera, y última, justificación, sería, el style, estilo, style, style, que corresponde, al nombre, de esa, polilínea, de esa, multilínea, en este caso, va a aparecer uno, que es el estándar, estándar, que es el nombre, por defecto, que tiene autocad, para la multilínea, listo, como les dije antes, la multilínea, tiene un problema, y es que está, abierta, en los dos extremos, vamos a verlo, para, luego, pasar, a otro, proceso, y darle solución, a ese punto, pues si yo me voy, autocad, voy a, hacerlo aquí, aparte, y doy el comando, ml, enter, observen, por favor, siempre, la barra, de lectura, aquí dice, justification, top, escala, 20, estilo, estándar, que significa eso, que la línea, la va a hacer, del eje, hacia abajo, de 20 metros, de ancho, y el nombre, se llama, estándar, y yo hago una línea, aquí, ojo, ojo con eso, tener, el modo, ortogonal, prendido, los osnaps, y el resto, apagado, miren la línea, como está, lo voy a hacer aquí, un pedazo, enter, observen, que la línea, yo la mido, de aquí, acá, tiene, 20 metros, eso es, exageradamente, grande, verdad, y la línea, tiene, dos espacios, abiertos, en los extremos, lo que no me, ayudaría, mucho, porque el trabajo, que vamos a hacer, es cerrando, los dos extremos, eso me ayudaría, muchísimo, si yo toco, la línea, se darán cuenta, que tiene, unas, agujas, y observen, que las agujas, en este caso, están sobre la parte superior, en posición, ok, ahora bien, voy a arreglar, esta multimilio, entonces, le doy, ML, y, en la escala, vamos a comenzar, con justification, primero, aquí, aquí donde dice, justificando, le voy a colocar, cero, cero, es para que, la, línea, me la haga, a partir de un, centro, de, que se llama eje, voy a picar, escala, y, también le cambio el valor, a cero, punto dos, que sería, el espesor del muro, o el muro, que ustedes tengan, en este caso, el estilo, pues no, porque ese, sigue siendo, el mismo nombre, ahora, si hago la línea, ya pueden observar, que la situación, es muy distinta, la línea, ya es, proporcionada, ya es, eh, como nosotros, la querríamos, y vamos a hacerla aquí, ml, entonces, eh, por ejemplo, aquí, parto, y fíjense que la línea, la hace, en la mitad, de, tomando la mitad, el eje, eso es una gran ventaja, listo, bueno, cuál, es, otra explicación, y aquí, por favor, tengan cuidado, lo siguiente, vamos al tablero, y vamos a, hacer un proceso, que es de, configuración, de la línea, vamos a configurar, la línea, claro, el proceso, es un poco demorado, relacionado a esto, pero, se necesita, para que la línea, responda, lo que ustedes, quieren hacer, cuando, voy a configurar, lo primero, que hago, es ir al menú, principal, en el botón, que dice, forma, aquí lo tienen, en la parte superior, forma, va a aparecer, este cuadro, que ustedes, tienen ahí, y, en la parte inferior, dice, multi line, style, al picar, sobre este, elemento, va a aparecer, este cuadro, que ustedes, lo tienen aquí, ahí se van a dar cuenta, el nombre de la línea, y, va, a quedar, activado, este botón, que dice, nuevo, sin embargo, no vamos a crear, una línea nueva, sencillamente, vamos a modificar, esta, que como pueden observar, en la parte inferior, aparece abierta, en los dos extremos, donde, lo que vamos a hacer, es, una, modificación, pero, que pasa, que modificación, está, desactivado, entonces, que fue lo que ocurrió, vamos a mirarlo, vamos a autocad, y les doy la explicación, entonces, picamos en format, multi line, style, multi line, por favor, tengan en cuenta, este concepto, multi line, y, aparece, el cuadro, como pueden ver, las líneas abajo, están abiertas, y quedó, el botón, new, eh, activado, necesitamos, que es, que se active, modify, entonces, que es lo que vamos a hacer, borramos, estas líneas, que teníamos, ahí en pantalla, de multi line, y nuevamente, nos vamos, a format, multi line, style, y observen, que en este momento, ya se activó, modify, cuál es la conclusión, cuando usted, vaya, a modificar, una línea, o vaya, a hacer una línea, debe tener cuidado, en no dibujar, una, antes, de ir al cuadro, debe estar, vacío el dibujo, y en ese momento, si puede hacer, la modificación, pico aquí, en modify, y, coloco, un chulito, aquí, y un chulito, acá, vayan mirando, como se, está cerrando, la parte inicial, y al picar, en, se cierra, la parte final, entonces, ya, he arreglado, la multi line, para el trabajo, que vamos a hacer, finalmente, le doy, ok, cuando usted, tenga esa, certeza, y le doy, ok, ahora, si, pues, si queremos, hacer una prueba, con, probar, pues, le doy, ml, enter, y, dibujo, una, multilínea, fíjense, cómo, está ahora, la multilínea, cerrada, en los dos extremos, una sola, es la línea, y, los elementos, están, o, los pines, están, en la mitad, relacionado, con el eje, ¿cuánto demoraría, usted, solamente, trabajando, con línea, o polilínea, haciendo, todo el contorno, de esta, pequeña línea, me demoré, menos de un segundo, mientras, usted, se puede demorar, un poquito más, pues, me refiero, a aquellos, que no conocían, multilínea, hay, alguien, que puede conocerla, pero, es importante, este, esta aplicación, bien, ahora, que ya tengo, todo en claro, me voy, entonces, a, desarrollar, la, los muros, utilizando, polilínea, vamos, entonces, a comenzar, con, el muro, a partir, de esta ventana, tengan, cuidado, antes, de iniciar, lo siguiente, pues, a veces, multilínea, al activarse, quita el modo ortogonal, importante, que, lo activen, y activen, OSNAP, recuerden eso, ahora, sí, voy a darle, en la orden, multilínea, enter, verifico, la justificación, que esté en cero, la escala, en 20, que es el espesor, del muro, y ya estoy listo, para iniciar, voy, aquí, ayúdense, con los, con el zoom, no dañen la vista, selecciono, la mitad, y voy, picando, en cada, intersección, hasta llegar, al, vano, pues, del, de la ventana, picando, ahí, le doy, enter, para, finalizar, el trabajo, de la línea, mi recomendación, es, que inicie, perdón, a través, del contorno, primero, y luego, se vayan, hacia la parte interna, listo, bueno, continuamos, multilínea, otra recomendación, que les voy a hacer aquí, cuando yo inicio, esta línea, la inicio, a partir de aquí, y como él, es torcida, porque hay una inclinación, yo voy a tomar, la intersección, de aquí, para trazar esa línea, si usted se pasó, no importa, siga su trabajo normal, que luego, veremos, cómo, eh, arreglamos el asunto, listo, voy a picar aquí, enter, no importa si se pasa, vuelvo, a dar la orden, multilínea, y, e inicio, nuevamente, de aquí, al, al vano, termino aquí, en el vano, doy enter, siempre, para terminar, de enter, repito, no importa, que usted, se haya pasado aquí, es más, pásese, que no hay problema, ya les digo, cómo solucionamos, todo eso, continúo, ml, y, hago de aquí, intersecto, con el eje, fíjense que, muy sencillo, muy sencillo, llego, hasta el vano, de la ventana, pico, y doy enter, continuando, doy enter, nuevamente, para activar la orden, inicio aquí, y, voy, a la intersección, y volteo, sobre, el muro, cada vez, que encuentren, una intersección, deben picar, para, continuar, con la línea, recuerden, que les dije, que es un entorno, que es el entorno, primero, aquí, que pasa, también es importante, la lectura, del plan, en este caso, este muro, que ustedes ven aquí, sería un muro, para, el patio, cierto, que puede llegar, a, ser, un muro, cortado, porque el muro, del patio, no es, sino un muro, un poco más bajo, y, se continúa, la parte de aquí, sería, un antepecho, o, puede ser, también, un muro, que está, en la parte superior, identifica un vacío, y, se convierte, en un antepecho, bueno, termino aquí, plim, y doy, enter, este muro, lo voy a dejar, para, más tarde, voy a continuar, con el trabajo, de, de los muros, miren, este, problema aquí, cuando el muro, eh, perdón, los ejes, se estaban, marcando, hubo, un movimiento, posiblemente, y, en eso, deben tener cuidado, y, el eje, quedó, más arriba, que, la, plantilla, no hay, problema, recuerden, el comando, move, m, enter, selecciono, lo que voy a mover, que sería, el eje, tomo, la parte, de, la intersección, de la línea, y lo bajo, a que quede, en su lugar, perfecto, listo, es, sencillo, el trabajo de MOOC, ya lo habíamos visto, así que, hay que aplicarlo, ahora, continúo, con el, el desarrollo, de los muros, ML, empiezo, desde aquí, y, sigo, marcando, el muro, hasta aquí, no se preocupen, si hay un desfase, dentro del muro, es cuestión, del dibujo, del pdf, de la escala, pero eso, no, va a implicarle, demasiado, en el trabajo, del dibujo, porque estamos, haciendo, un dibujo, eh, basado, en una plantilla, listo, bueno, aquí, voy a tener, una dificultad, que es, no puedo, seleccionar, un eje, porque no existe, aquí un eje, entonces, voy a terminar, la, multilínea, aquí, y, sencillamente, voy a hacer, una, línea, de referencia, que ya saben, hacer líneas, L, que puede ser, de este extremo, a este punto, esos, truquitos, esas cositas, hay que tenerlas, en cuenta, para que se puedan ayudar, ya con esta línea, que hice, observen, la multilínea, ya, la puedo hacer, sin ningún problema, aquí, miren, de aquí, incluso me paso, no hay problema, de esa multilínea, queda perfecta, y, sigo mi trabajo, como si nada, empiezo de aquí, acá, repito, no se preocupen, por los empalmes, enter, ya dibujé, el muro, de esa ventana, aquí hay otro pequeño, enter, repito, hagan zoom, ayúdense, para trazar, las líneas, y terminen, el empalme, nuevamente, otro pedazo, de muro, acá, sería de aquí, aquí, enter, y, otro pedazo, de muro, aquí, y, otro problema, ¿verdad? bueno, vamos a terminarlo, ah, perdón, acá, enter, listo, aquí hay otro eje, ah, que está bien, no hay problema, listo, aquí, aquí, hago, digo algo, cuando yo termino la multilínea aquí, no tiene un orden de inicio, por ejemplo, miren, aquí no podía cruzar, porque aquí no tengo un, una intersección de referencia, es que hago, pues, hago una multilínea, al revés, de izquierda a derecha, me paso, no me importa, y le doy enter, fíjense de lo fácil, sigo, ml, enter, de la mitad, perpendicular al eje, y continuo, eh, viajando, pues, por el trabajo, por el eje que estoy haciendo, voy a rematarlo aquí, plim, enter, y finalmente me queda, estos dos pedazos, miren como voy a hacer este eje, de este muro, ml, de la mitad, al tope, punto, enter, otra vez, de, eh, de esta línea de aquí, miren que no tengo referencia, para poder trazar la línea a la mitad, que podría hacer, supongan ustedes, que lo hicieron a partir de este punto, acá, y que paso, pues la línea está mal hecha, porque está tomando como, referencia a la mitad, el muro, bueno, pero tienen ustedes, los comandos, selecciono, comando move, enter, y tomo este extremo, para ponerlo aquí, seleccioné, entonces, el, perdón, solucioné entonces, el problema, del movimiento del muro, bueno, otro truquito más, ahí les estoy, diciendo cositas, ml, que hay que estar pendientes, voy a terminar aquí, con este muro, que es, hasta la intersección, aquí, y luego, volteo, a terminar, con la, parte de la ventana, miren, ya hice todo, el contorno, y no fueron, sino pocos minutos, para desarrollar, todo ese ejercicio, y ya sé, el contorno,